... Bien, acaba de llegar entonces Juan Guaidó, ¿cuándo son? Cuando ya pasaron las dos y media de la tarde en Caracas, Venezuela. Vamos a dejar el audio para que ustedes escuchen. ¡Sí, gente! ¡Sí, gente! ¡Sí, gente! ¡Sí, gente! ¡Sí, gente! Gracias, hermanas. ¡Sí, gente! ¡Sí, gente! Bueno señores, sin más creámosle, vamos a esperar el señor presidente. Vamos por favor, para el equipo de la carima. Ok, sí, muy bien señores, sin más preámbulos. Ok señores, con ustedes, en nombre de la soberana y legítima Asamblea Nacional. Como lo manda la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y fundamentado ante el pueblo, con ustedes, el presidente encargado de la República, y señores, en nuevo. ¡Buenas tardes, Caracas! ¡Buenas tardes, Caracas! Miren, hoy tenemos precariedad de sonido. Es importante que lo que escuchemos, más que nunca, lo repliquemos incluso a los que estamos aquí, a los que están más atrás, que lamentablemente no están escuchando bien. Por miedo, no por miedo nuestro, porque es evidente algo el día de hoy. Venezuela no tiene miedo y sigue en las calles hasta lograr su libertad. Hoy, el miedo es de un grupito pequeño que secuestra el poder. El miedo es de un grupito pequeño que mandaron a secuestrarnos, ¿saben cuánto? Cuatro camiones de sonido. Mandaron a secuestrar incluso a los trabajadores que están colaborando desde temprano para que no se escuche nuestro mensaje, para que no se escuche la voz del ciudadano, la voz de Venezuela. Pero no lo lograron, ni lo van a lograr, porque no solamente Caracas está volcada en las calles, toda Venezuela en 358 puntos en este momento, está en las calles. Creyeron, creyeron que amenazándonos, que secuestrando a Roberto Marrero, que amenazándome con los ganchos, como ellos dijeron, que no iban a entrar por maiquetía. Creyeron, que con procedimientos irregulares, sin ningún tipo de competencia, hablando de mi inmunidad, como si habíamos empezado esta lucha con inmunidad hace más de 12 años, desde el movimiento estudiantil. Pensaron, que hablando de inhabilitación, íbamos a tener miedo. Pensaron, y subestimaron al pueblo de Venezuela y al pueblo de Caracas, que les roncó en la cueva hace unos pocos días, ahí cerquita de Miraflores. Pensaron, algunos muy pocos, por cierto, porque es evidente que la inmensa mayoría pensó en su libertad, en sus derechos, en el futuro de nuestros hijos. Pensaron unos pocos, que nos íbamos a acostumbrar a los apagones, a la falta de agua, a que nuestras familias se fueran por el país. Creo que quedó muy claro. Y para los que preguntaban, ¿para qué sirven las protestas? ¿Para qué sirven? Fíjense lo que pasa en Caracas hoy. Hoy no se ve ni un día, desde que se armó un pedo en Caracas, en todos los rincones y en todas las regiones. Pero ahora, y atención con esto, ahora, las consecuencias las están pagando las regiones. En este momento, siete estados no tienen luz. En este momento, más de dos estados no tienen ni un ápice de agua, como muchos de nosotros los que estamos aquí. En este momento, creen que con represión en el Estado Zulia, secuestrando a dos diputados, van a detener lo que es inevitable. Hemos asumido un plan, Venezuela. Hemos asumido una estrategia. Hemos asumido un compromiso, un juramento con Dios, con nuestra gente, con nuestro país. Y nada nos va a detener hasta lograrlo. Y yo sé, y yo sé que tiene riesgos. Yo sé que es injusto, incluso, cuando la inmensa mayoría quiere cambio. Yo sé que ha dolido durante años, no solamente en este 2019. Yo sé y he visto y hemos sufrido en carne propia la represión que un régimen enviando paramilitares de manera cobarde a reprimir adultos mayores, a nuestros abuelos, a nuestras madres, que piden qué, agua, luz. ¿Qué estamos en 1920? ¿Qué estamos? Una necesidad lo que estamos exigiendo hoy en Venezuela. Pero les digo algo, no nos vamos a quedar ahí. Porque lo justo, lo necesario, lo vital, es el agua, es la luz. Pero ahora, aquí no venimos a exigir nada más agua y luz, que es lo necesario. Aquí venimos a exigir libertad, democracia, comida, futuro, educación. ¡No estamos nada más exigiendo lo que por derecho nos corresponde! Casi el dilema de la Venezuela rural de hace casi 100 años. Eso tenemos que conquistarlo como un hecho. Ahora, sabemos y tenemos muy claro que de cara a esa Venezuela que soñamos, hay un elemento que estorba al país. Hay un elemento que estorba a toda Venezuela. Y es el responsable de esta tragedia. Y por lo cual hemos determinado que el censo de la usurpación es el primer paso en nuestro proceso. que sabemos que no nos vamos a acostumbrar y mucho menos a frustrar, por cierto. Y ya vieron ayer, el Redimen, asustadísimo, posicionó lo que llaman ahora una tendencia en Twitter. Ya no más marcha. Creo que hay gente que ya nadie quiere ni cree en las falsas ni que tratan de sembrar, ni siquiera en las redes sociales. Ya la identificamos muy rápido. No nos van a confundir. Porque vamos a estar en las calles hasta lograr la libertad. Porque hemos llegado hasta aquí. Porque hemos llegado hasta aquí. Gracias al sacrificio. De nuestra gente, del sudor que hemos dejado pateando calle en todo momento, reclamando nuestra libertad, lo que es justo. Nadie, nadie nos va a hacer creer que el ejercicio legítimo de un derecho está mal o no tiene resultados. Imagínense que hubiésemos pensado eso en el 2015. Cuando ganamos masivamente el Parlamento. Entonces en el 2017 el mundo no nos habría reconocido. Entonces en el 2019 casi 60 países no nos habrían reconocido como presidente encargado de Venezuela. nos quieren nos quieren nos quieren acostumbrados nos quieren dóciles nos quieren dormidos en nuestra casa. Así que se escucha una vida en toda Venezuela. No nos acostumbramos no nos escalamos no vamos a permitir que se queden con nuestro país ladrones corruptos. No señor. Venezuela es un pueblo con dignidad los venezolanos somos ciudadanos con honor con dignidad que ejercemos nuestra soberanía en las calles. Nadie nos va a hacer creer nadie nos va a hacer creer que luchar por lo que corresponde es una pérdida de tiempo. Ah que es dolorosa claro. Hoy preferiríamos estar con nuestra familia haciendo mercado pero no alcanza o no hay. Nadie sacrifica incluso la vida la libertad por gusto sino por dignidad por honor y los que estamos aquí el día de hoy no solamente los que nos montamos en este camión sabemos de los riesgos que nos enfrentamos pero no ha sido lo que nos ha detenido y les digo algo no va a ser lo que nos va a detener no va a ser lo que nos va a hacer retroceder y claro y claro y claro que todos queremos cambio ya y claro que todos queremos salir de esta tragedia ya aquí no estamos pidiendo aquí estamos pidiendo organización aquí estamos pidiendo que cada vez que nos secuestren un derecho ir a las calles a reclamarlo organizadamente organizadamente porque sabemos ya la respuesta del régimen aquí nadie se chupa el dedo aquí nadie cree en cuentos de camino aquí sabemos que la respuesta va a ser paramilitares aquí la respuesta sabemos que va a ser represión encarcelamiento es que no se le puede llamar colectivos son paramilitares armados los colectivos son otra cosa paramilitares y sabemos que esa va a ser la respuesta y por eso estamos aquí hoy en el inicio de la fase de operación libertad organización operación y armar los comandos de ayuda y libertad ya tenemos en este momento más de dos mil hoy se organizaron entre 158 puntos y lo decía hermanos yo siento la frustración jamás ninguno de los que estamos aquí imaginamos ni en nuestra peor pesadilla creer que el sueño de nuestros hijos sería irse del país ni en nuestra peor pesadilla pasó que iban a secuestrar como secuestran a los ciudadanos que reclaman aquí no íbamos a tener luz agua que no podemos caminar en las noches por Caracas tranquilamente nadie se imaginó esta tragedia yo nunca quise evidentemente que llegáramos aquí pero nos tocó el sacrificio nos tocó pronto decir a nuestros hijos que fuimos nosotros los que liberamos a Venezuela y aquí no le vamos a rehuir a ninguna responsabilidad ni a ningún conflicto porque no es cierto que la paz sea la ausencia de conflicto no es cierto esa es la paz de los cementerios la paz que queremos nosotros es la paz que genera el abrazo en familia y parece que luchar para generar oportunidades para que regresen a su tierra aquí nada ha sido gratis lo que hemos logrado por poco o mucho que parezca y a veces parece poco porque es frustrante y a veces parece poco porque estamos viviendo en condiciones infrahumanas pero ha sido mucho y miren por ejemplo los que decimos o los que dicen 187 ya por ejemplo tienen una razón sentimos que hemos luchado con todas las herramientas como lo hemos hecho ¿sí o no? que hemos protestado que hemos ganado mayoría que hemos ejercido mayoría ya va un paramédico para aquí a mi derecha por favor levanten la mano para que sepan donde es que el sacrificio nos ha llegado hasta aquí pero imagínense que hace 4 o 5 años habríamos dicho vamos a esperar que nos vengan a ayudar y no nos habríamos movilizado y no nos habríamos construido mayoría ¿dónde estuviéramos hoy? dormidos como quiere el régimen derrotados y cuando decimos y yo lo entiendo y lo comparto 187 es hacer verosímil una salida es entender que solos no podemos porque eso es una verdad pero yo quiero que vean a su alrededor yo quiero que vean a su alrededor ¿estamos solos? vean a su alrededor Venezuela vean alrededor vean en los 358 puntos no estamos ni remotamente solos estamos y estamos bien acompañados en las calles ejerciendo nuestros derechos pero no obstante no obstante no solamente no estamos solos nuestros aliados dijeron es prematuro un par de amigos aquí de atrás por favor nuestros aliados dijeron no es que no se puede es que como hemos dicho responsablemente porque ustedes saben que tenemos un plan ustedes saben que hemos construido las capacidades para este punto todos juntos aquí no estamos improvisando aquí estamos construyendo capacidades hablando con nuestros aliados nuestros aliados dijeron es prematuro de nuevo vamos a esperar o vamos a seguir activos en las calles de Venezuela hemos llegado hasta aquí e insisto con esto porque es muy importante de cara a esta etapa de operación libertad que depende de nosotros de nadie más que gracias a nosotros contamos con la cooperación internacional no al revés no al revés no gracias a la cooperación internacional cuenta con nosotros no es así gracias a su sacrificio gracias a organizarnos gracias a estar aquí hoy en las calles contamos con el mundo y vamos a seguir contando no tengan duda ni un momento si se puede si se puede depende ese respaldo ese apoyo que hemos construido ha sido a pulso aquí no hay nada gratis y no va a venir nada gratis la libertad ni es gratis ni es sencilla requiere el sacrificio de todos y eso nos va a hacer como sociedad en este momento informamos que acaba de llegar el prequel Capriles Rajonski acá a la movilización y va justo a la tarifa donde está Juan Paidón muchos lo dijeron en algún momento ¿cierto? ahora sabemos que sin democracia no comemos que sin libertades no hay respeto a los derechos que tenemos que echar el resto para conquistar nuestros derechos que yo no estoy mendigando ningún derecho lo estoy exigiendo en las calles y lo voy a seguir aquí está nuestro pecho nuestra cara mientras mientras el títere se esconde nosotros estamos en la calle mientras están escondidos en cuatro cuadras del centro por cierto que tenían un pánico bueno tenían no tienen un pánico y tienen un pánico porque estamos en la calle Miraflores tiembla porque estamos en las calles y hoy hoy se atrincheraron en cuatro cuadras mientras nosotros estamos en 358 puntos del país mientras se arrinconan y creen que con eso ganan algo nosotros estamos en toda Venezuela en toda Venezuela organizando no solamente el descontento porque no estamos organizando nada más el descontento estamos organizando el futuro yo les pido hoy aquí que solamente pidamos agua y luz no yo no les pido que nos acostumbremos como no lo hizo en la plaza Oliari la gente en la plaza Oliari que mandaron un cisterna no no compañero yo no les pido que compren linternas ni veas no yo les digo que tenemos soluciones para resolver el problema de Venezuela yo les digo que soñemos que soñemos con la mejor educación para nuestros hijos que la Universidad Central de Venezuela va a volver a tener los mejores ingenieros de petróleo para la mejor PDVSA yo les pido que soñemos con que nuestros hijos van a regresar a su patria con que vamos a seguir unidos hasta lograrlo yo les pido que soñen con que va a ser otra vez un orgullo para Venezuela y yo hoy y yo hoy les digo algo me siento a mi no me gusta utilizar esta palabra orgullo porque es del ego tiene que ver con soberbia pero hoy me siento más orgulloso que nunca decirme venezolano soy venezolano yo soy venezolano y yo soy venezolano porque el venezolano no baja la cabeza no se acostumbra por el contrario exige reclama sueña avanza progresa y va y va para adelante y va para adelante paramédicos allá levanten la mano eso yo les pido yo les pido hoy yo les pido hoy yo les pido varias cosas lo primero lo primero es evidente que no nos acostumbramos es evidente que los que decían se está enfriando la calle por duro que sea hermano miren miren hay varias cosas aquí importantes la cruz roja por allá por favor levanten la mano paramilitares paramédicos por allá miren aquí hay varias cosas muy importantes en el cortísimo plazo el 80% de la operación libertad somos nosotros son los comandos de ayuda y libertad es la movilización son los 358 puntos que se tienen que convertir en mil puntos muy pronto es la toma y el acercamiento al centro de poder pero también aquí hay algo importante y ustedes lo saben las fuerzas armadas ya en este punto es difícil esperar algo ¿cierto? hay que exigir entonces hay que exigir uno detención de paramilitares armados sus abuelas sus esposas sus hijos sus sobrinos ya gaspa de la impunidad de grupos armados irregularmente financiados en parte por Cuba por cierto que por ahí creo que surgió un personaje a decir que era injerencia extraterritorial hizo un twitter incluso que mucha gente en Cuba no pudo ver por la censura que era injerencia que no le iban a enviar petróleo a Venezuela y es que acaso no somos los venezolanos que decidimos qué hacer con nuestro petróleo y les dolió que nuestros aliados respondían al legítimo exigencia del parlamento se acabó el chulé al petróleo de Venezuela así que Canel la única injerencia que no vamos a permitir que no permitimos y la que usted no profesa es la que quiere hacer sujez cubano en Venezuela y por eso no más petróleo no van a utilizar el petróleo de Venezuela para someter a nuestros militares para investigarlos para averiguarlos ya están allá paramédicos levanten la mano por favor por aquí paramédicos gracias gracias así que tenemos muy claro no queremos injerencia hemos hablado siempre de cooperación es la que autoriza el parlamento les duele les duele porque cuando se financiaban la inteligencia aquí en Venezuela y ustedes creen que vamos a seguir permitiendo eso en ningún momento así que segundo punto importante hoy de operación libertad empleados públicos atención este martes aprobamos en primera discusión la ley de garantías para trabajadores que se pongan del lado de la constitución que colaboren con el cese de la usurpación ustedes y yo sé porque hoy cual trabajador público puede depender de su sueldo ninguno tienen que resolverse tenemos que resolvernos todos hoy lamentablemente ni la fuerza armada ni los empleados públicos pueden vivir de su sueldo quien vive con 18 mil bolívares con 30 mil nadie nadie lo puede hacer por eso el llamado a ustedes el día lunes nos estamos convocando nuevamente a organizar el proceso de operación que le corresponde a los empleados públicos aquí no estamos esperando a nadie insisto aquí estamos convocando y seguimos convocando las calles de Venezuela seguimos convocando a todo lo que le corresponde hacer y poner su grano de arena va a ser sencillo me encantaría decirles y luego con responsabilidad como dice desde el 5 de enero construir capacidades garantías amnistía unión solidaridad calle mucha calle comunidad internacional fuerzas armadas ideados públicos estamos cada vez más cerca si llegamos hasta aquí para rendirnos o quedarnos en nuestras casas el sacrificio no habrá valido si por el contrario construimos y levantamos a esta gran mayoría en toda Venezuela tenemos el respaldo responsable de la comunidad internacional oportuno que es diferente a prematuro oportuno oportuno o como construimos el 23 de enero lo dijimos el 11 de enero no el 12 tampoco el 23 tenemos el respaldo oportuno del mundo y nadie echa para atrás la única vuelta atrás es la vuelta a casa de nuestros hermanos que están en otros países del mundo de nuestra familia así que no se preocupen ahora esta fase entonces de operación libertad que nos la ganamos a pulso construyendo mayoría hablando con el mundo entero tiene un elemento adicional que también hoy anunciamos haremos un gran encuentro mundial aquí en Venezuela de líderes de la solución y las alternativas al cambio en Venezuela de nuevo no estamos solos y hay que ejercer la mayoría cuando no estamos solos cuando no estamos solos hay que entonces responsablemente ejercer la mayoría para médicos cuando no estamos solos lo que corresponde es protegernos como ciudadanía y para eso entonces el día miércoles tendremos una nueva fase de operación ayuda y libertad esos 358 puntos se convertirán en protesta y exigencia para multiplicarlos por dos en ese momento para acercarnos cada vez más a neutralizar con nuestra constitución con lo que tenemos como herramienta que es la verdad que es un plan país que es la inclusión de todos los sectores lo primero entonces lunes empleados públicos en el parlamento nacional una nueva fase no van a seguir siendo víctimas de chantajes de este régimen ya vimos lo que pasó con el SAIME ya ni ellos pueden mantener las oficinas abiertas ya ni ellos pueden mantener las oficinas abiertas sus funcionarios no cuentan con ningún tipo de protección aquí hay un espacio aquí hay un espacio dos el encuentro mundial en Venezuela vamos a seguir reuniendo las capacidades el mundo está con nosotros y hay que ejercer también esa mayoría internacional importante creen que reuniéndose con genocidas como el caso de Siria nos van a dar miedo miren son tan torpes que Bacharazad de Siria dijo lo parecido a Siria que conozco es Venezuela es decir una guerra civil que ellos que él generó quieren hacernos meter miedo porque creen que van a enfrentar hermanos con hermanos miren aquí nadie va a enfrentar hermanos con hermanos porque además el 90 95% de la población quiere cambio los únicos que apuestan a la guerra los únicos que aupan y financian paramilitares armados es el régimen los únicos que amenazan con intervención son ellos con Cuba nosotros hablamos de cooperación cuando ellos llevaban maletines de dinero a otros países eso les parecía cooperación pero cuando ahora los venezolanos el 95% de los venezolanos cuenta con más de 60 países del mundo ah no eso es intervención no señor nosotros los venezolanos somos soberanos y por cierto en el Zulia que también usurpan esa gobernación cuidado si el cese de la usurpación empieza por allá por Zulia de la gente harta me informan además que acaban de liberar a los diputados que habían retenido Nora Bracho y Renzo Prieto ¿saben por qué los liberaron? porque la gente permitió que se los llevaran en la calle exigiendo y miren hoy hoy me permito hablar en frente de ustedes de esta manera porque tenemos hoy la solvencia para hacerlo les hemos hablado con la verdad en todo momento hemos construido a veces no tan rápido como quisiéramos y eso hay que reconocerlo también porque nos enfrentamos a una dictadura no porque no tenemos la voluntad no porque no tenemos la capacidad para lograr el objetivo hoy tenemos un régimen y me disculpen la expresión de los más chiquitos sábico porque no hay otra característica alguien que disfruta parece de que sus ciudadanos sufran lo que estamos sufriendo todos así que hoy les pido a toda Venezuela tenemos que seguir les pregunto vamos a seguir vamos a seguir Venezuela creo que los que claro que se puede claro que se puede liberte 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 mientras nos mantengamos unidos movilizados y en las calles yo les tengo una noticia ya ese régimen perdió ya ese régimen está derrotado la victoria es nuestra pero pero solo será completa solo será justa cuando hayamos logrado no solamente el cese de la usurpación cuando hayamos logrado lo que le importa a nuestra gente que haya ingresado la ayuda humanitaria que tengamos agua que tengamos luz que cumplamos nuestros sueños en nuestro país que vamos al futuro que entremos al siglo XXI de una vez por todas que la educación sea referencia del mundo que los anuncios irresponsables de un régimen no sean que se reunieron con genocida o ni siquiera saben cuando van a racionar la luz porque son tan incapaces tan corruptos que ni siquiera han anunciado un plan de racionamiento ni siquiera lo han logrado lo único de manera insisto sádica consulia cuatro horas de luz al día cuatro horas de luz al día al principal estado o al más numeroso del país al que yo va a ser el principal potencia hay que decir que hoy ante Venezuela y el mundo ratificamos nuestro compromiso ratificamos nuestro juramento de insistir hasta lograr el 4 de enero el 4 de enero y seamos sinceros nadie va a medio por nadie si o no y me disculpa la sinceridad me están pidiendo una vueltica ya vengo miren hay que ser sinceros el 4 de enero si yo les preguntara o les dijera mira en pocos días vamos a estar cerca de la libertad nos va a reconocer 60 países vamos a tener embajadores vamos a tener marchas millonarias en las calles multitudinarias millones de personas nadie me habría creído si yo el 5 de enero cuando me juramenté como presidente del parlamento les habría dicho eso y me habían dicho no Juan tú estás loco pero hoy les digo con responsabilidad con fe porque Dios está con nosotros en este momento les digo con responsabilidad la victoria es de Venezuela la victoria es de la democracia y hace falta muy poco para conseguirla hoy los que tienen miedo insisto están arrinconados en cuatro paredes hoy los que estamos aquí estamos decididos a insistir hoy los que estamos en las calles vamos a echar el resto así que les pido una sola cosa en lo personal no me pidan que no insistamos no me pidan que nos quedemos en la casa no me pidan que nos acostumbrimos porque eso si no lo vamos a aceptar ahora si esperen de nosotros compromiso sacrificio fuerza valor avance planes futuro compromiso responsabilidad dirección dirección planes objetivos estrategia si nos pidan a nosotros organización los comandos de ayuda y libertad si nos pidan a nosotros la cooperación necesaria en el mundo oportunamente responsablemente porque como lo vimos en su momento y se ratifica hemos sido responsables y hay temas que son de Estado de seguridad de Estado le pedimos en nombre de Táchira de Mérida de Trujillo de Zulia que hoy de Cogedes de Carabobo de Sucre Anzuate Guiguarico Bolívar Amazonas Falcón que hemos estado en todos esos estados por cierto y nos esperen muy pronto así que ya saben les pregunto a Venezuela ¿nos vamos a acostumbrar? ¡no! ¿vamos a seguir en las calles? ¡sí! que se escuche duro y en Miraflores donde tienen pánico ahorita ¡que vamos a seguir en las calles! ¡sí! porque juramos ¡sí se puede! 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 no esperen no esperen menos de nosotros no esperen menos de los venezolanos no esperen menos de nuestra gente no esperen menos de este país que decidió a ser libres definitivamente. Y para concluir, y para concluir, miren, hoy el pánico, el temor del régimen a que la palabra llegue más lejos, secuestró sonido camiones. Hoy el miedo de un régimen que no le puede dar ni la cara a Venezuela piensan que nos vamos a quedar acostumbrados o nos van a confundir con sus huevos mentales. El psiquiatra que hace de titiretero se va a quedar con las ganas. No nos van a confundir los responsables de esta tragedia. Todos sabemos que hay un plan. Hemos demostrado responsabilidad, compromiso sobre todo, el valor que solo expresa todo un pueblo unido. Así que yo les digo, tarea número uno, acción inmediata. Levanten la mano quienes ya conformaron sus comandos de ayuda y libertad. Faltan muchos otros. Hay que salir ya a conformar nuestros comandos de ayuda y libertad. Levanten la mano quienes ya conformaron sus comandos de ayuda y libertad. Lo segundo, comunicar. Nos robaron, nos secuestraron hoy el sonido aquí, pensando que nos iban a intimidar. Hicieron circular por ahí guardias, motos, creyendo que nos iban a meter miedo. Esto se acabó. Ya no hay miedo, no son colectivos, son paramilitares. Son paramilitares, grupos terroristas. Nadie con armas, amenazando al pueblo, puede llamarse de otra manera sino paramilitar, terrorista. Y esto no lo vamos a aceptar. Segundo punto, día lunes, el llamado a los empleados públicos. El llamado a presentarse en el Parlamento para activar la fase de empleados públicos de la operación Libertad. Muy importante. El día miércoles, vamos de nuevo a las calles de Venezuela a multiplicar por dos los puntos de operación Libertad. ¿Y qué estamos buscando en definitiva? ¿Qué estamos buscando en definitiva? El cese definitivo de la exurpación, libertad y democracia para Venezuela. Miren. Y lo hacemos de esta manera porque sabemos cuál es la respuesta. Sabemos de los paramilitares. Y la primera responsabilidad es protegernos. ¿Cómo nos protegemos? ¿Y cómo logramos esta gran concentración igual que en los 358 puntos? Con muchos números. Con mucha gente. Es la única forma. Es la única forma. Ni nos van a encarcelar a todos ni nos van a intimidar a todos. paramilitares. Para médicos de aquí, porfa. Punto tres. Día miércoles entonces. Así que le pregunto a Venezuela. ¿Nos vamos a quedar en nuestras casas? ¿Nos vamos a acostumbrar? Yo te invito a ti, venezolano, a ti, caraqueño, a ti, hermano, a definitivamente dar los pasos para el cese definitivo de la exurpación. Te pido a ti hoy, en nombre del país que podemos ser, confianza en este proceso. Te pido entonces que no retrocedamos. Te pido que si dudas le pregunte a tu familia si vale o no vale la pena. Que si dudas veas a tu hijo y pienses en qué futuro quieres para él. Te pido que juntos pensemos en todo lo que hemos hecho para llegar aquí. Y que nos falta solamente muy poquito. Muy poquito para lograrlo. Que pensemos si este país vale la pena o no. Porque la duda no cabe en nuestro corazón nunca más. Porque la diferencia de ese 4 de enero que les hacía referencia, cuando nadie la da medio por nadie, la gran diferencia hoy es la esperanza que nació para no morir nunca más en Venezuela. la diferencia es que confiamos y que no vamos a permitir a la dictadura nunca más nunca más que se apoderen de lo principal nuestro corazón, nuestros sueños, nuestra esperanza, nuestro futuro y mucho menos nuestros pensamientos. nuestros pensamientos están enfocados no en rencor, no en odio, en progreso, en futuro, en amor por nuestra patria. Y ante eso nadie puede. Y ante eso nadie puede. Así que definitivamente cuando me preguntan que si valió la pena la calle, les pregunto ¿cuándo? ¿en 2007? ¿en 2014? ¿2015? ¿2016? ¿2017? ¿2018? ¿2019? Cuando me preguntan si organizarnos sirvió para algo, les puedo decir con solvencia, con orgullo de ser venezolano y lo puedo decir y pararme aquí con la frente y viéndolos a los ojos, les puedo decir sí, sí va a la pena. Sí va a la pena este país, sí valió la pena cada sacrificio, sí valió la pena cada esfuerzo de nuestros presos, de nuestros chamos, de nuestros estudiantes. ¿Y saben por qué valió la pena? ¿Y saben por qué vale la pena? Porque esa es la lucha por el alma de Venezuela. Porque esta es la lucha no solamente existencial de vida o muerte, no, ahora vamos allá. Es por la negra existencia y el espíritu de Venezuela. y como estoy seguro que combativo, alegre, feliz, familia, no saben qué decir, que vale todo el sacrificio necesario en nuestro país, que estamos más cerca de conseguirlo. Dios los bendiga, aquí estamos, aquí vamos a seguir. y todos, todos, a las calles, a la fase definitiva del censo de la usurpación, que pueda y no se pueda, que pueda y no se pueda, que viva Venezuela, que viva Venezuela libre. bien, 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 bien.